Muy bien, vamos a empezar este satsang, miren, todos los que han estado viniendo a estas reuniones saben que he insistido sobre una frase lo más simple posible para que las personas las recuerden y entiendan lo que significa despertar, ok? lo más fácil posible y entonces esa frase dice no vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora, ok? nada más que el día de hoy me gustaría profundizar en esta frase para que vean ustedes hasta donde puede llevar esta frase al ser humano, yo les aseguro que esta frase puede conducir al ser humano hasta la conciencia del ser absoluto que yo soy y que ustedes son junto conmigo, pero tenemos que penetrarla y estudiarla, porque en apariencia es como muy simple, como puede esta frase conducirme hasta mi divino origen? pero hoy por favor con mucha calma voy a hablar de esta frase poco a poquito y luego recibo sus preguntas, si? es rápido y sencillo, miren, la frase vamos a partirla en dos porque esta partida en dos, no vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora, entonces que implica no vivas en la luna? no vivas en la luna, todo mundo entiende más o menos, claramente casi todos, que vivir en la luna es vivir nada más divagante y distraído, eso es lo que se entiende, pero de cara al observador, de cara a que alguno de ustedes este sentado con alguien enfrente y al cual yo le estoy platicando, no? ustedes le platican a esa persona, entonces esa persona puede estar verdaderamente divagando y distraída, está en la luna, pero también es cierta que puede estar ocupando su mente, no de forma distraída, puede estar ocupando su mente por ejemplo, pensando lo que va a ser el día de mañana, supongamos que esa persona va a recibir una visita el día de mañana, algún pariente de fuera de la ciudad y entonces mientras tú le estás platicando, ella está, no está divagando en el sentido estricto, ok? distraído, sin ningún control, pero está ocupando su mente, pensando ah cuando llegue mi pariente entonces tan pronto llegue me gustaría que desayunáramos en tal lugar, típico de la ciudad de Puebla y después me gustaría que conociera tales monumentos, etcétera, 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 pero de cara al observador de ti que estás viendo eso, tú dices oye no me estás haciendo caso, estás en la luna, estás en la luna y él te dirá no, no, no estoy en la luna, es que estoy pensando porque mañana viene mi pariente y entonces yo tengo que, estoy planeando que voy a hacer con él porque quiero que se divierta y va a venir nada más el día de mañana y luego regresa a su lugar de origen, si se entendió? de cara al observador estar en la luna no nada más es que la persona esté divagando, sino que también no está atento del aquí y ahora, no me está prestando atención, entonces en esta primera parte de la frase entendemos cómo se comporta la mente del ser humano, la mente del ser humano tiene dos formas de funcionar y ninguna otra, una es divagante y distraído, lo que ustedes entienden verdaderamente divagante y distraído, pasar de un pensamiento a otro sin ningún control y asociado con cualquier cosa que percibo, estoy pensando en algo, percibo un coche rojo, recuerdo que mi amigo fulano de tal tiene ese coche rojo y entonces ya estoy pensando en mi amigo, pero al rato vuelvo a ver otra cosa y ya brinco a otro tema, no? por eso le llamamos a veces mente mariposa, porque tal y como una mariposa se mueve de flor en flor sin detenerse jamás, por mucho tiempo, no? así, así viven, entonces la mente de un hombre se comporta de la misma manera, está pasando de un tema a otro gran parte del día, eso es divagar, pero el otro, la otra forma en que la mente trabaja es ocupándose, se ocupa de algo, de que? de lo que tiene que hacer, si tiene que ir a trabajar entonces empieza, voy a ir, voy a hacer tales llamadas por teléfono, pero de cara al observador de esa persona, ambos me indican que está en la luna, no está aquí y ahora, ya sea que piense dirigidamente, no? o ya sé que esté divagando para mi como observador, es lo mismo, entonces diríamos que no estés en la luna, es técnicamente la ocupación de la mente, vivir con la mente ocupada, todo el tiempo vivir en la mente, de manera ya insisto, no dirigida o divagante o dirigida, pero todo el tiempo estoy en la mente, entonces la frase no estés en la luna, encierra esos dos formas, esas dos formas en que la mente opera, ok? y entonces tú puedes ver a alguien pasar en el coche y nada más al verlo puedes advertir que, o está divagante de plano o viene platicando en su cabeza, no sé, a lo que va a hacer minutos después, si se entendió? entonces es la reducción mínima que yo encontré, no encontré una frase que redujera a un solo componente estas dos operaciones de la mente, pero de cara al observador es lo mismo, si yo platico con alguien y él está pensando en otra cosa, aunque sea algo perfectamente controlado y dirigido, para mí está en la luna, no me está haciendo caso, si se entendió? entonces ahí queda aclarada la primera parte de la frase, no vivas en la luna y luego la segunda dice, vive atento de aquí y ahora, entonces ahí tenemos otra serie de componentes, atento, no? a y tener, tenere, entonces tener escoger, atrapar, se entiende? sostener, entonces como tenedor, ok? herramienta para retener el alimento, para sostenerlo, para atraparlo, entonces atención, atenere, quiere decir, que si yo les digo ahora, sostengan su atención o presten atención del canto de ese pájaro, ahí está, o del canto de los pájaros, entonces tú lo coges, sostienes la atención en un punto, diriges esto atención? la palabra atención ha sido definida como la aplicación de la mente a un objeto, en este caso el objeto es el canto de los pájaros, en el ejemplo que les doy, no me gusta mucho a mí la aplicación de la mente a un objeto, porque se confunde con lo que estoy explicando anteriormente, yo diría que la atención es la aplicación de la conciencia a un objeto, o sea, la conciencia es mi facultad de darme cuenta, tú tienes una facultad natural de darte cuenta, entonces si yo te digo presta atención al canto de los pájaros, tomas tu conciencia y la concentras, no? discriminas todo lo otro y solo prestas atención al canto de los pájaros, entonces estás aplicando, la atención sería la aplicación de tu conciencia a un objeto de atención, un objeto puede ser una mariposa que vuela, un sonido que escuchas como el ladrido de ese perro, no? todas estas cosas son la aplicación, estoy prestando atención, atención, si se entiende la palabra? viene de a y tener, atención a y tener, tener es coger y retener, entonces con mi facultad de darme cuenta, cojo el canto de los pájaros, no lo suelto, entonces estoy cogiéndolo, estoy atento del canto de los pájaros, si se entiende, pero resulta que la frase dice, vive atento del aquí y ahora, aquí, aquí cuando tú dices aquí y ahora, se está refiriendo a ti mismo, aquí es aquí, en este mismo lugar, aquí, no está diciendo aquí en Puebla o aquí en el mundo, no, no, aquí, donde yo estoy, aquí, aquí, entonces este lugar y en este momento, ahora, entonces que es lo que estoy haciendo, no? mientras la primera frase, parte de la frase, no vivas en la luna, me está remitiendo a que las personas están todo el tiempo en su mente, todo el tiempo, divagantes o controladas sus pensamientos, divagantes o dirigidos, pero está todo el tiempo la persona viviendo en su mente, mientras que la segunda parte te dice, presta atención al aquí y ahora, tampoco te dice concéntrate en algo, presta atención al aquí y ahora, en este lugar y en este momento, prende tu conciencia y presta atención de lo que suceda, mire ahí hay otro pájaro, ya vieron, los sonidos son muy buenos, ahí está, este jardinero ya ven, hermoso trabajando atrás y nosotros estamos, con nuestra facultad de vernos cuenta a los sonidos, estamos atentos a ellos, estamos dirigiendo, si se entendió? pero dice mantente atento del aquí y ahora, no te dice mantente atento de algo en particular, del aquí y ahora, entonces tú debes de preguntarte, qué es? aquí y ahora, todo lo que tú puedas percibir, está aquí y ahora, aquí y ahora, no allá afuera, si yo pienso en algo de mi casa, eso no está aquí y ahora, me paso a la mente, si yo me imagino, oye es que mi casa no sé qué, eso no es aquí y ahora, aquí y ahora es, prendo la luz de mi conciencia y estoy atento de todo lo que aparece, tanto fuera como adentro de mi mismo, es una luz, es mi facultad de darme cuenta natural, pero natural, absolutamente natural, todos la tenemos, el problema es que tenemos tan cerca nuestra verdadera naturaleza divina, que no la vemos, porque está más cerca que la punta de tu nariz, pero bueno para allá voy, ahora, aquí y ahora, todo lo que yo percibo con la luz de la conciencia, mi facultad de darme cuenta, prendida, estoy atento, pero también esa atención va hacia adentro, porque yo la prendo igual para afuera que para adentro, no la dirijo, no la concentro en un punto, no? como cuando escuchamos la música, concentramos la atención en un punto, la concentro en un centro, concentro mi atención en un punto, pero cuando yo la dejo abierta a todo lo que suceda, entonces todo lo que aparece en la esfera de mi conciencia, yo lo advierto, me doy cuenta de ello, ahorita el jardinero que trabajo inmediatamente nos damos cuenta de que hizo ruido con las hojas que estaba tirando o barriendo, estamos? entonces todo lo de afuera lo estoy vigilando atento y lo de adentro también, ya les he explicado que cuando tú ves hacia adentro con la pura conciencia y atención, entonces hay cosas que aparecen dentro de ti que llaman tu atención, igual que llama tu atención algo afuera como el canto de un pájaro, y que es lo que llama tu atención adentro? pues tus sensaciones corporales internas, no? tus emociones cuando surgen, llaman mi atención, aparecieron en la esfera de mi conciencia, apareció la emoción, algo me da alegría, miedo, la emoción que sea, entonces surge y yo la observo, ya vieron? y estoy atento de ello, el tiempo, cuanto tiempo? que el tiempo que permanezca, si desaparece es como el canto de los pájaros, ya no está en la esfera de mi conciencia, si un pájaro está cantando y deja de cantar, ya no está en la esfera de mi conciencia, si estamos? igualmente dentro de ti, si aparece una emoción, si fluye un pensamiento, una serie de pensamientos, yo los estoy observando, porque la frase dice, vive atento del aquí y ahora, no pienses sobre aquello que percibes, no pienses aquello sobre lo cual sientes en tu interior como emociones, no te están diciendo que pienses en ello, nada más te están diciendo que vivas atento del aquí y ahora, entonces que sucede? que poco a poco yo empiezo a estabilizarme día a día, con la luz de la conciencia prendida. Gracias. Gracias.